Ramo de flores con cucharas. En este taller de reciclaje te enseñaremos a hacer un precioso ramo de flores reutilizando cucharas de plástico, que podrás regalar a quien quieras, seguro que le encantará. Para hacer este taller necesitarás Témpera acrílica Giotto de colores blanco, amarillo, rojo y magenta Papel Crespon Canson de colores verde primavera, verde lecho y violeta Cola blanca Giotto vinílic Maxi pincel Giotto Pocillos Giotto Cucharas grandes de plástico 6 por flor Bola de porexpando 17 centímetros Palillos redondos, cesto y tijeras Iniciaremos este taller pintando las cucharas de plástico. Necesitarás 6 cucharas para cada flor Para hacer por ejemplo 3 flores rojas, pinta con la Témpera acrílica de color rojo y el Maxi pincel 18 cucharas Haz algunas flores más de color amarillo, dando color a algunas cucharas más En función del número de flores que quieras realizar, necesitarás colorear más o menos cucharas Nosotros hemos hecho un total de 12 flores Para hacer las flores de color salmón, mezcla en un pocillo Témpera acrílica de color amarillo con un poco de magenta Pinta algunas cucharas más de este color y recuerda que necesitarás 6 cucharas por cada flor La Témpera acrílica Giotto está lista para su uso, es segura, homogénea y está especialmente estudiada e indicada para los niños Por su formulación, se adhiere a todas las superficies Es fácil de aplicar y una vez seca proporciona a las superficies tratadas un efecto barniz brillante Puedes realizar también algunas flores bicolor Aplica en algunas cucharas Témpera acrílica Giotto de color blanco Y con el Maxi Pincel y la Témpera acrílica de color amarillo Pincela suavemente en vertical desde la parte inferior del pétalo hacia arriba, sobre el blanco Creando un ligero degradado, de amarillo a blanco Otros pétalos bicolores que puedes hacer son Pintando nuevamente de color blanco algunas cucharas Pero aplicando como segundo color el salmón que has creado Esta vez, dando ligeros toques sobre la cuchara con el Maxi Pincel De esta manera le darás un efecto estucado a los pétalos Mientras se seca la pintura, realizaremos los estambres de las flores Corta tanto rectángulos como flores vayas a hacer de papel Crespon Canson de color violeta De 8 x 4 cm Pon uno encima del otro y haz pequeños cortes en uno de los lados de 8 cm Aplica un poco de cola blanca vinílic en el lado contrario de los cortes Y enrolla el papel en el extremo de un palillo Realiza de la misma manera con el resto de los estambres Ahora, para elaborar las hojas, corta varios rectángulos de papel Crespon Canson de color verde primavera y verde lecho de 12 x 5 cm aproximadamente Pon los rectángulos uno encima del otro y recorta cada lado en vertical dando forma de hoja alargada Pega cada una de las hojas sobre un palillo de la misma manera como has hecho con los estambres Recorta el palo de las cucharas dejando aproximadamente 3 dedos de tallo Y ahora ya solo te queda montar el ramo Sobre media bola de porexpan clava en el centro uno de los palillos con estambres Alrededor ve clavando las cucharas que formarán la primera flor de 6 pétalos Procura que los pétalos queden juntos y alternos, solapándose de unas cucharas con otras Forma de la misma manera alrededor de la primera flor las siguientes flores Alternando los colores hasta conseguir un ramo bien tupido y colorido Coloca el ramo en un cesto circular del mismo diámetro Y pon algunas hojas más en la base del ramo por debajo de las flores Y ya tendrás acabado este espectacular ramo de flores hecho con cucharas pintadas con temperas acrílicas Puedes realizarlo con más o menos flores pero seguro que le sorprenderá a quien se lo regales Si te ha gustado dale un like, compártelo y suscríbete a nuestro canal